Puerto Rico vuelve a ser historia a nivel internacional. El pasado sábado 3 de julio del 2010 se celebró en vivo y a todo color el Festival del Talento y la Belleza Internacional en Puerto Plata, República Dominicana. Y la delegación burricua de minimodelo de Puerto Rico trajo 3 de 6 coronas en una ardua y reñida competencia. Y es que nuestra embajadora Kaylee Quintana es la nueva minimodelo Pretin Internacional 2010. Angelis Santiago también es la nueva minimodelo juvenil Internacional 2010. Alexandra Cristal Rivera es la nueva Little Beautiful Internacional 2010. Y como si esto fuera poco, nuestra baby model Talisa Cotto ganó en competencias de traje típico y talento. Alexandra Ramos ganó también en prueba de talento. En adición, Chalimar Vázquez, Gira Rivas y Roxani Morales hicieron una excelente representación de nuestra isla. Finalmente, con tantos logros alcanzados para Puerto Rico ante países latinoamericanos y Estados Unidos, minimodelo de Puerto Rico está enfocado en contar con el respaldo de los medios para que nuestro pueblo sienta el orgullo de 8 años de continuo esfuerzo en el desarrollo de la niñez puertorriqueña. ¡Enhorabuena! ¡Que viva Puerto Rico!